En el próximo programa de El Palenque ¿Cuántas sesiones tienes que hacer con Lazarito para que él logre quitar de esta brujería este hechizo? Enrique, todas las que sean necesarias Lucía, mi corazón, comprende mi amor ¿Cómo se beneficia él? Porque lo quiere vivir más económicamente No, es por eso Porque Alejandro tenga un mejor trabajo que yo No significa que lo vivo No trabajas de nada directamente Mejor trabajo no trabajas de nada, sos un vago El Palenque Jueves Por aquí El Palenque